¿Cuál es la diferencia entre los mercados de renta variable y renta fija? Cuando uno ve los mercados de renta variable y renta fija en el mundo, en estos momentos se da cuenta que existe una discrepancia muy importante entre lo que estamos viendo en Estados Unidos y lo que estamos viendo en el resto del mundo. Desgraciadamente nos hemos metido ya en ciertos colapsos monetarios en algunos países como Turquía, Indonesia o Argentina, que probablemente en los siguientes meses tengan que ser ayudados por el Fondo Monetario Internacional. Estamos viendo las consecuencias de la subida de tipos de interés en Estados Unidos y la organización de balance. Todos estos países que se han financiado con dólares baratos durante los últimos años ahora están empezando a sufrir las consecuencias y esto unido a las políticas agresivas de guerra comercial que está llevando a cabo Estados Unidos ha provocado lo que podemos llamar una crisis de emergentes muy severa durante los últimos meses. Esto se ha manifestado en una caída también en Europa. En Europa prácticamente un tercio de las ventas de las compañías europeas son a países emergentes y se notan ciertos signos de desaceleración en Europa provocado por esta guerra comercial. Eso está haciendo que los índices se comporten de una forma muy distinta tanto en Estados Unidos como en Europa. En Europa caemos en niveles del 5,5%, en Estados Unidos tenemos ya el Nasdaq subiendo prácticamente cerca de un 20%. Al final es como dos realidades. Tenemos Amazon, Apple, Netflix, que son las compañías que dominan la subida de las bolsas, pero por otro lado tenemos el resto de la renta variable tremendamente barata y a unos precios que yo creo que es una buena oportunidad ahora pensar en que Europa puede tener de aquí a final de año un mejor comportamiento. Es muy significativo el tema de los bancos, que siguen sin tener ninguna expectativa de subida de tipos de interés en Europa, por lo tanto no acaban de tener el comportamiento que todos estamos esperando. Y algunos sectores defensivos, como pueden ser telecoms, también están francamente en términos relativos en mínimos históricos. Emergentes está también en mínimos de relativo frente al S&P 500, por lo tanto también en algún momento, si se produce cierta intervención, podríamos tener cierta recuperación. Y es muy importante la fecha de las mid elections en Estados Unidos en noviembre. Trump es un especialista en negociación y me imagino que lo que intentará es cerrar acuerdos comerciales con todo el mundo, calmar las aguas para que probablemente a partir de finales mediados de octubre tengamos ya un rally de aquí a final de año. Gracias. 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 Gracias.